...que comienza, por lo menos, la intención es que se defina esta cuestión de las inversiones para el desarrollo integral del Cerro Verígico. ¿Qué piensa el Intendente al respecto? Más allá de que en varios discursos lo ha referido a Amado, la semana pasada hubo una reunión, parece bastante importante, en San Carlos de Bariloche, donde participó precisamente Ricardo Carloche García, el Intendente del Vuelvo. A ver, refresquemos el principio, Intendente, cómo fue lo de la semana pasada en Bariloche. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día a los medios colegas y muchas gracias por estar presente. La verdad que después de todo lo que he vivido en la semana pasada, tuve un fin de semana bastante complicado, me afectó parte de mi salud y me lo pasé en cama el fin de semana y hoy, recuperando fuerzas, me hice presente porque mucha gente pretende que yo me caiga y que presente debilidades y yo le pido a Dios que me dé fortaleza, que me dé firmeza para poder continuar porque realmente hay una presión constante en mí, particularmente para que tome una decisión en contra de lo que yo siento. Yo tengo un convencimiento con respecto a esta situación, concretamente del emprendimiento inmobiliario en el Cerro Perito Moreno, que quiero dejarlo bien claro y reafirmar en base a todas las manifestaciones que he hecho públicas, incluso el día de la inauguración de la temporada. Así que yo no voy a afirmar absolutamente nada que esté en contra de lo que determina la ley. A mí no me pueden obligar, bajo ningún aspecto, a blanquearle la situación a nadie. Hay cuestiones que están sospechadas en la justicia y hasta que la justicia no determine que esas circunstancias se aclaren como corresponde en el ámbito de la ley, yo no voy a afirmar absolutamente nada. Bueno, Intendente, para que quede claro y lo sepa toda la comunidad, porque más allá de trascendidos no pasó, ¿qué pasó la semana pasada en Bariloche? El gobernador Alberto Veteriné, ¿qué dijo? El gobernador, yo quiero hacer un poco de memoria, ¿no? Porque el 26 de febrero, en el ámbito de la fiesta del lupro, se hizo una reunión para ver a ver de qué forma garantizábamos la temporada invernal en el Cerro Perito Moreno. Nosotros nos vinimos a un preacuerdo verbal y garantizamos la temporada invernal y el gobernador mismo le pidió a la empresa que no haga ningún tipo de inversión y que no avancen absolutamente nada en el Cerro porque, bueno, no estaban dadas las condiciones por esta causa que hay por el tema de la sospecha de la venta de la tierra. La empresa hizo caso omiso a esto, avanzó con determinadas inversiones y la temporada igual se garantizó y nosotros con eso estamos perfectamente de acuerdo. Con lo que sucedió este invierno en el Cerro, estamos totalmente de acuerdo. Y quiero aclarar también, porque acá hay cuestiones que se les quieren hacer aparecer a la gente, como que nosotros queremos poner impedimento y tenemos actitudes caprichosas con respecto a esto. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la empresa ladera, lo que sí queremos que la causa que está en la justicia sea la que determine qué es lo que va a pasar con la situación esta y a partir de ahí charlar. Bueno, ahora, en este ámbito, de acuerdo a la última visita que hizo el gobernador aquí, se había considerado, se había acordado un redimensionamiento del proyecto en general, después estuvo la Secretaría de Medio Ambiente confirmando esta medida que pidió a la justicia de no innovar. Este proyecto, que de última lo van a tener que consensuar entre el municipio y la empresa, ¿ya tiene forma, está definido? El proyecto en sí, nosotros trabajamos, pero eso está supeditado a esto que yo decía anteriormente. ¿Hasta que no se impida la justicia? ¿No hay proyecto entonces? Si yo apruebo un proyecto, ¿estoy pasando por arriba la justicia? ¿Sí o no? Y bueno, entonces yo particularmente tengo la mejor intención de que el cerro se desarrolle. Pero primero que la justicia tome una determinación. Bueno, si la justicia toma una determinación, yo no tengo ningún inconveniente en aprobar lo que realmente se condiga con lo que nosotros pensamos. Ahora, usted entiende que más allá de lo que propone el cerro, ¿hay algún tercero en juego con intereses más allá que van de lo social? ¿Ya hay intereses políticos en juego? Y evidentemente hay intereses que, yo no puedo decir qué tipo de intereses están en juego, porque bueno, nadie lo sale a decir, nadie lo sale a denunciar. Además, yo no tengo pruebas en particular. Pero evidentemente que hay intereses e intereses. Y lo peor de todo, que acá ahora me quieren culpar a mí de una situación que viene de arrastre, que es histórica, porque esto viene de la gestión anterior, y yo particularmente no me voy a hacer cargo de absolutamente nada que tenga sospecha en ningún aspecto que lo hemos heredado. Y quiero dejar perfectamente aclarada la situación, porque lamentablemente estos preacuerdos, que fueron todos verbales, que no hay nada escrito, pero yo soy una persona de palabra. Los preacuerdos están ligados estrictamente a la causa judicial. Si yo bajo ningún aspecto voy a ser irrespetuoso de lo que tengo como concepción ideológica. Ahora, convencamos que los tiempos de la justicia no son los de la gente, ni de los funcionarios, ni de los empresarios. ¿No hay determinado en qué plazo se van a expedir? Por eso mismo, lo que yo propuse, a partir de la negativa que presenté, es que cada referente de los representantes que están en esta situación, el Endipen, la empresa Ladera, el gobierno provincial y nosotros, hagamos una presentación ante el juez para decirle que agilice la definición de esta causa y en base a eso vemos qué hacemos. Y quedan todas las partes supeditadas a cumplir en función de lo que determina la justicia. Pero totalmente, y tiene que ser así. Supóngase que la justicia determina a favor de la empresa Ladera, que no hubo ningún inconveniente cuando hubiera estado las tierras y todo eso, y nosotros no tenemos que venir a lo que determina la justicia. Y ahí hablamos de qué proyecto aprobaríamos. Ahora se redimensionaría, no serían los mil lotes, seguro. No, no, nosotros de principio le dijimos a la empresa que los mil setenta y dos lotes no bajó en ningún aspecto. ¿Se están avanzando a través del Secretario de Medio Ambiente en una reformulación de este loteo? Se han trabajado, se ha avanzado en ese aspecto. Lo que a mí no me queda claro es por qué la presión sobre nosotros, para que nosotros tomemos una determinación cuando la justicia todavía no la tomó. Bueno, eso era mi pregunta sobre si hay algún sector político que estaría impulsando alguna situación de dimisión por su parte. Y seguramente queda así. Yo lo que pasa... A ver, lo pasamos claro. Hay alguien que está buscando que Cabelloche deje la Intendencia del Bolsón. Pero no le quepa ninguna duda desde el primer día. O sea, acá hay gente que está alentando permanentemente por un lado o por el otro para que yo pierda lo de tribo o mande a todos a buena parte y deje la situación inconclusa, deje la gestión inconclusa. O que hay un sector que tiene una clara intención de desestabilizarme porque evidentemente le he frenado los intereses que están en juego. ¿Pero el cerro es el motivo principal o es la excusa? El cerro es una excusa como tantas otras. El cerro es una excusa como tantas otras. O sea, hay un montón de cosas que ustedes las conocen como periodistas. Le sumamos a esto que le dicen tortuga, que no arranca, todo lo demás. Sí. Pero yo prefiero ser tortuga y no cucaracha. Eso tiene que quedar claro. Entonces, como no pretendo ser cucaracha y no voy a ser cucaracha, me van a tener que bancar. Y me van a tener que bancar porque no voy en contra de nada. Yo quiero la explotación del cerro como centro turístico. Lo que no quiero es ser cómplice de cosas que se están sospechando. Para simplemente estar pidiendo usted que la justicia se expida, nada más. Simplemente pido que la justicia se expida. Si se expide a favor de la empresa, nosotros trabajaremos en el modelo de emprendimiento que la empresa presenta. Y si la justicia se expresa en contra de la empresa, ahí hay que tomar otra determinación. Habrá que llamar a licitación nuevamente, habrá que hacer todo lo que haya que hacer. Pero a mí, la verdad que me han hecho calentar estos últimos días porque nos fueron llevando, nos fueron llevando y nos fueron presionando de tal forma. Y lo peor de todo es que lo que me dijeron el viernes en una reunión salió publicado. Y eso me calienta porque hay gente que tiene un doble discurso. Me trataron de tibio, me trataron de inoperante. Y yo puedo bancarme la que sea, pero yo a nadie le falto el respeto y no me gusta que me lo falte. Intendente, en este punto, diga quién fue el que tiene el doble discurso. ¿Quién estaba dentro de esa reunión y luego salió a decirlo públicamente, abiertamente por algún medio? Y acá este comunicado que salió por uno de los diarios locales habla de un funcionario. Yo desconozco qué funcionario. Si lo supiera, se lo digo con nombre y aprecio porque no tengo ningún empacho de mandar al frente a nadie. ¿Funcionario provincial? Funcionario provincial, habla de un funcionario provincial. No sé qué informante tiene este diario que salió a publicarlo. A este diario también estoy estudiando la forma, de ver a ver de qué forma hago una presentación porque me falta el respeto en muchos aspectos. Ahora, ¿hay un criterio diferente por parte del Intendente y otro del Gobernador o de sus funcionarios en cuanto a esto de la planificación del Cerro? Yo hablo por mí, no puedo hablar por el Gobernador. El Gobernador está en un estamento superior y desconozco cuál es su forma de ver esta situación. Yo hablo por mí, a mí me toca administrar los intereses de la comunidad del Bolsón y lamentablemente la presión que estoy recibiendo en los últimos tiempos es una presión que no me la banco más. No me la banco más en el sentido de que ya es una cuestión que no tiene ningún tipo de sustento. Y además son cuestiones que dividen a la sociedad, me parece. Y permanentemente hay gente que fomenta la división porque el divide y reinará parece que es lo que realmente mucha gente está encomiada a llevarlo adelante. Intendente, lo cambio de tema lo lleva a un tema mucho más grato. Tiene que ver con el aumento de sueldo que se viene tratando inclusive en paritarias. Bueno, ya a partir de este mes, una parte del aumento la están cobrando los empleos públicos. Los empleados municipales. Los empleados municipales, mirá, nosotros todos los esfuerzos que hemos hecho y que también creo que en este aspecto hay un pequeño grupo de empleados municipales que son funcionales a estos intereses desestabilizadores, le hemos ido dando todas las posibilidades a partir de que hemos ido saneando las cuentas municipales. Y es más, para que la gente sepa cómo nos manejamos, con qué tipo de austeridad nos manejamos, este mes que pasó no entramos un solo día en descubierto. No entramos un solo día en descubierto. Y tienen garantizado el sueldo la gente de tiempo y forma. Hoy vamos a estar depositando para que mañana cobre. Y cobran con 120 pesos de incremento como suma fija, que es lo que le pudimos otorgar. Pero vamos a estudiar a ver de qué forma. También están cobrando con el incremento de la asignación. También han cobrado con el incremento de la asignación a partir de agosto. Y yo no sé qué mayor esfuerzo podemos hacer, porque realmente estamos trabajando de tal forma que la economía del municipio ha cambiado en estos 10 meses. Y eso es obra del equipo municipal. Es trabajo del conjunto de los funcionarios que se han dedicado a que se gaste menos y a que funcione la cosa lo mejor posible, a pesar de que permanentemente tenemos que estar erogando dinero en la reparación del cacharrerío viejo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.